Durante el 2018 la parroquia San José Obrero del municipio de Sonzón cumple sus 50 años de existencia. Una variada programación hará parte de la celebración de este año jubilar, la cual se desarrollará bajo el lema 50 años con el evangelio Fuerza de Dios. El primer evento será el 14 de abril, tendremos una vigilia de oración en acción de gracias, esta vigilia va a ser dirigida por las hermanas del FIAT. La centralidad va a ser el 20 de abril a las 11 de la mañana, tendremos la celebración eucarística de acción de gracias, presidida por el señor obispo, monseñor Fideleón Cadavid Marín, y nos acompañarán muchos sacerdotes que han pasado por esta parroquia, párrocos, en este marco de la celebración eucarística, tendremos la intronización y la inauguración de una nueva imagen en honor a San José. Va a ser el recuerdo que vamos a tener de esta fiesta en estos 50 años. Terminada la celebración de la eucaristía, pues tendremos el descubrimiento de la placa conmemorativa, acá a la entrada del templo. Ya en el mes de septiembre vamos a tener una gran misión parroquial. Estaremos desde el domingo, lunes, martes, miércoles, nos vamos a tomar todos los sectores de nuestra parroquia para celebrar una misión, avivando nuestra fe de estos 50 años de peregrinación, con la presencia de todas las veredas, de todos los sectores, de todas las entidades, haciendo sentir este año que es jubilar para nuestra parroquia. Como parte de esta celebración se encuentra en la publicación de una cartilla, donde fueron consignados los momentos más importantes en la vida de la parroquia. Es trascendental el trabajo pastoral que se ha hecho o se ha realizado, porque no es otra cosa que insistir y persistir en el aprendizaje y en la vivencia de los 10 mandamientos de la ley de Dios, que son las normas que Dios nos traza para una mejor convivencia a nivel personal, a nivel familiar y a nivel social. Y extendemos también esta invitación para las personas que de pronto han perdido la fe, que en medio de nuestra oración, ellos también supliquen que Dios vuelva a conceder ese don, porque es un don que no se compra en ninguna parte, es un don que no se vende, es un don que es regalo de Dios, el don de la fe. A todos les hacemos esta invitación de regresar a la iglesia y participar con fervor y con entusiasmo de este gran acontecimiento de nuestra comunidad sonsoneña.